Bien, buenos días. ¿Cómo les va? Gracias a ustedes por estar siempre presente cuando se necesitan. Bueno, le quería comentar un poquito, o sea, Sergio después les va a comentar, que el viernes 28 va a haber una gran visita aquí en el CESIP. Va a estar el presidente de FEDECON, va a estar CAME y todos los centros comerciales de la provincia. Y también les quiero comentar que va a haber una gran sorpresa aquí en CESIP. Y Sergio le va a terminar de contar qué va a haber ese mismo día. Gracias. Bueno, buenos días. ¿Cómo les va? Gracias por estar. Sí, la verdad que para nosotros es muy satisfactorio el hecho de que pueda visitarnos FEDECON. Estas son visitas que realizan ellos generalmente una vez al mes en diferentes centros comerciales de la provincia. Y esta vez nos tocó a nosotros, así que estamos muy contentos. Sobre todo porque va a estar presente el directorio de FEDECON. Va a estar también la presencia, vamos a contar con la presencia de los diferentes centros comerciales, las autoridades de los diferentes centros comerciales de la provincia de Córdoba, que, bueno, ven al CESIP como una entidad modelo y justamente vienen a ver qué es lo que estamos haciendo, aparte de la temática que se va a tratar en la reunión de consejo. Además de eso, hemos tenido la posibilidad de que FEDECON pudiera contratar a un especialista en lo que tiene que ver con charlas motivacionales, que es Ignacio Berengúa, quien va a estar presente no solamente ese día, sino que el día jueves, y ya aprovecho la oportunidad para invitar, el día jueves 27 a las 20 horas va a dar una charla de ventas y comunicación. El día viernes, más allá de toda la jornada, donde los diferentes representantes de los centros comerciales, además de venir, van a estar visitando la empresa PAUNI y la empresa ANDI. Además de eso, vamos a charlar acaso algunas cuestiones que tienen que ver con la problemática del sector comercial, básicamente, después vamos a exponer sobre cuáles son las, bueno, cómo hemos llegado el CESIP desde hace unos años a esta instancia, bueno, a lo que es hoy, cómo hemos podido avanzar para, bueno, justamente tratar de ayudar a los demás centros también que puedan seguir ese rumbo, pero la visita de Ignacio, que en esto quiero hacer hincapié, porque la verdad que es una importante personalidad, que viene de Buenos Aires, que ha hecho una actividad con el Club River Play, cuando el River estaba en Nacional B, y previo al ascenso a Primera División, lo convocaron para que pudiera darle una charla motivacional al equipo, y que, bueno, después felizmente pudo regresar a Primera División. La verdad que para nosotros es muy importante la visita de él, y en este caso lo pensamos, más allá de que van a estar presentes las diferentes personalidades que le decía recién, lo pensamos para abrir este encuentro a la comunidad. Por eso también hemos tenido la colaboración de la directora de Cultura, con el Intendente, que nos han cedido el espacio del Teatro Colón, y queremos hacer un encuentro ahí, con la visita y la presencia de todos estos centros comerciales, pero invitar al resto de la comunidad, a los jóvenes, a los que están trabajando, a los que están trabajando en relación de dependencia, a los empresarios, a los comerciantes, a los representantes de diferentes instituciones que están en los diferentes consejos directivos, porque esta charla es una charla que realmente habla mucho sobre el tema de la actitud, y el estar preparada, es la misma charla que se le dio a ese equipo de River en esas instancias. Y creo que en estos momentos, donde la situación por ahí a veces nos tiene ahí medio como en dudas, creo que una charla de este tipo puede llegar a ser de mucha utilidad para todos. Es una persona que hay que aprovecharla, por eso quisimos abrir esta charla al resto de la gente. Esta disertación va a ser el día viernes 28 a las 15 horas en el Teatro Colón, y están todos invitados. La verdad que es una charla motivacional de alto impacto, donde se trata mucho sobre lo que tiene que ver con los valores personales de cada uno, con realmente la actitud que debemos tener en lo que hacemos, la pasión que debemos poner en lo que hacemos, pero también habla de temas puntuales, como la gestualidad, cómo entendernos, cómo comunicarnos entre nosotros. Así que, no solamente invitarlos a esta jornada del viernes, a las 3 de la tarde, en el Teatro Colón, el viernes 28, donde también se va a hacer entrega, en esta ocasión, del Premio Joven Emprendedor Cordobés, que es entregado por la gente del gobierno de la provincia de Córdoba, y también nos va a acompañar los representantes de la Comisión Directiva de la CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, quienes van a estar presentes también en esta jornada. Así que, un evento importantísimo, para nosotros es un gusto, porque es la primera vez que viene FEDECOM, y posiblemente la gente de la CAME a la ciudad, y bueno, la verdad que, junto con la gente del gobierno de la provincia, con la intendente, con el resto de los centros comerciales, queremos realmente que esto salga muy lindo, y que lo puedan aprovechar. Por eso es importante, vamos a estar haciendo invitaciones a los colegios, los últimos años, para que los chicos puedan tener esta charla, no se la pierdan, y también invitamos a las diferentes instituciones que se puedan sumar. Además de eso, recuerden la charla de jueves, que es una charla que es un curso, una capacitación de venta y comunicación, que va a ser realizada por esta media persona, y ya van a salir la difusión y demás, y la posibilidad de que se puedan inscribir. Así que bueno, primero agradecidos de esta posibilidad que nos da FEDECOM, la verdad que es un premio al esfuerzo que viene realizando el Consejo Directivo de aquí del CECIP, las decisiones que se vienen tomando, y bueno, cómo está siendo, cómo está repercutiendo eso a nivel provincial, así que realmente es una jornada que los esperamos a todos, los esperamos a ustedes también, para que puedan charlar con los diferentes centros, para que tengan una idea de lo que viene pasando en el resto de la provincia, a nivel comercial y también industrial. Así bueno, queríamos simplemente comunicarles eso, invitarlos, y realmente que nos puedan acompañar, que no se pierdan esta charla, porque se van a arrepentir después, no queremos después que vengan, che, cómo no nos enteramos, no nos avisaron, no, queremos que puedan estar, el Colón es grande, ojalá podamos cubrir todos los espacios, y que realmente la gente pueda aprovecharlo, y les puedo asegurar, porque este señor ya ha venido en otras ocasiones aquí en la zona, y yo lo he ido a ver en dos oportunidades, y realmente es una charla buenísima, que nos carga de mucha energía, así que los invitamos, no se lo pierdan, viernes 28 de junio, a las 15 horas, en el Teatro Colón. Bueno, muchísimas gracias. ¿Es todo libre, gratuito, la gente tiene que inscribirse? Muy buena tu pregunta, Carla, la verdad que sí, es totalmente gratuito, justamente la idea de esto era, iba a ser una reunión, una charla que se iba solamente a dar, a los empresarios, y a los representantes de los centros comerciales, y a raíz de, bueno, la comisión directiva ha tomado la decisión, de que eso sea abierto a todo público, para que realmente lo puedan, lo puedan aprovechar, puedan nutrirse de esta energía, de esta charla que realmente les va a servir, no solamente a los empresarios, sino a su personal, como les decía recién, también a los chicos del colegio, que por ahí en el último año necesitan también salir al ruedo, a lo que van a estudiar, a lo que van a hacer, y creo que esta charla realmente puede ser de mucha utilidad. El jueves sí hay que anotarse. Para el jueves y para el viernes, sería importante que se puedan anotar, porque vamos a tener seguramente los cupos limitados, tenemos ya la confirmación, de que van a estar posiblemente alrededor de más de 100 personas, 100, 110 personas, que van a venir de los centros comerciales, y bueno, ya tenemos ese lugar ocupado en el Colón, así que bueno, no se demoren, inscríbanse, la del viernes es totalmente gratuita, la de jueves es una charla como la que generalmente damos aquí, que tiene un costo diferencial, para los socios, y para los comercios que no son asociados, pero también está abierta a todo público. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes.